Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este viernes 18 de febrero destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó por cuarta ocasión Piedras Negras, estuvo en las instalaciones de la 47 Zona Militar y recorrió la aduana, donde confirmó que será ampliada y modernizada para agilizar el cruce de automóviles y mercancías vía camiones de carga y ferrocarril y se harán obras en beneficio de la gente. Además, habrá de continuar los programas del bienestar a pesar de la veda por la consulta de revocación de mandato. Desde las 11 horas, mucho antes de la llegada del presidente, la aduana de Piedras Negras decidió cerrar las importaciones por esta frontera, impidiendo el ingreso de los camiones de carga a sus instalaciones. Para la llegada, decenas de manifestantes acudieron a las instalaciones del Aeropuerto Internacional, donde lo esperaban con diversas peticiones y pancartas. También, afuera de las instalaciones de la aduana, hicieron guardia otros grupos. El gobierno federal, en voz del secretario de Gobierno Adán Augusto López Hernández, anunció algunos cambios en el proceso de nacionalización de autos de procedencia extranjera a través del decreto publicado el pasado mes de enero. Ya no serán necesarios los servicios de un agente aduanal para la importación de los llamados autos chocolate, sino que se hará cargo la Secretaría de Finanzas del Estado. La nueva metodología probablemente será publicada el próximo martes en el Diario Oficial de la Federación. La información policíaca destacó que continúan acumulándose delitos que ordenó y cometió el líder de un grupo criminal a nombre de Serafín N., alias El Sargento, detenido en Allende, Coahuila, el 7 de febrero del año pasado. Está preso en el penal de Piedras Negras y pudiera alcanzar una condena superior a los 140 años. Fue asegurado por posesión de narcóticos, además de delitos contra las funciones de seguridad, justicia y también terrorismo. En pasados días, el juez liberó una orden de aprehensión por homicidio al estar implicado en el ataque a Villa Unión, que dejó 26 muertos en el 2019. Ahora le encontraron participación en la muerte de una mujer a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas. A más de 24 horas no ha sido controlado el incendio en una bodega de la Asociación Ganadera Regional, localizada sobre la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo. Dos personas murieron en accidente en la carretera y golpaz Carrizo Springs. Las víctimas eran de Houston y Keiri, Texas. En el tema de migrantes, fue detenido cerca de Carrizo Springs, un grupo de 17 indocumentados que viajaban ocultos en la cabina de un tráiler. Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dio a conocer que acordó con autoridades de Piedras Negras y de Estados Unidos abordar el tema relacionado con la migración y fortalecer su rescate humanitario. La Fiscalía investiga tres casos de desaparición de tres conductores de unidades de la aplicación conocida como InDrive en tres eventos diferentes, quienes presuntamente transportaban a migrantes rumbo a Piedras Negras cuando tuvieron el último contacto con sus familiares. En cuanto al coronavirus, más de mil menores han muerto por COVID en México, por lo que organizaciones civiles exigieron vacunación para la población de 5 a 14 años. Coahuila suma 144.849 contagios y 8.595 decesos, y la región norte de Coahuila se encuentra a la cabeza en vacunación contra el COVID-19 en todo el estado al estar inoculada el 88% de la población. De enero a la fecha han sido internadas ocho mujeres embarazadas en el área COVID del Hospital General de la Secretaría de Salud. En Estados Unidos prevén que el 73% de estadounidenses tienen defensas contra el COVID, pero también advierten que el virus VA.2, una subvariante de Omicron, no solo se está propagando más rápido, sino que también puede causar una enfermedad más grave. En Coahuila, la Secretaría de Salud ha ido modificando los protocolos para la no suspensión de clases en las escuelas ante la aparición de uno o más casos positivos a COVID en los salones de clases. Ahora solo se manda a casa a la persona contagiada. La Secretaría de Educación contempla rehabilitar 7 de 17 instituciones educativas con 800 mil pesos que aportará el municipio de Piedras Negras. De 161 escuelas distribuidas en 128 inmuebles, 108 ya están en forma presencial y están por regresar 16 más, con lo que serán 124 escuelas las que habrán regresado a clases presenciales, en tanto que los municipios de Villa Unión, Hidalgo, Jiménez y Nava han regresado casi la totalidad. La alcaldesa Norma Treviño asistió al arranque de clases de preparatoria del Colegio Manoamiga a la que apoyará con la construcción de una cancha. En Información Nacional Internacional destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a lo dicho por el senador Ted Cruz, quien afirmó que la ruptura del Estado de Derecho en México afecta a la seguridad de Estados Unidos, señaló que le llena de orgullo que el político se lance contra su gobierno por todo lo que representa. Estados Unidos informó que se reanudó la revisión y la importación de aguacates desde México tras la suspensión temporal atribuida a motivos de seguridad para sus inspectores en la región de Michoacán. Antes de que lo bajen de la candidatura a la gobernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, el actor Roberto Palazuelos decidió bajarse al escuchar del dirigente nacional de ese instituto político, Dante Delgado. El último escándalo en el que se vio envuelto fue un video en el que lo exhibe acompañado de José Manuel Garza Rendón, presunto líder del cártel del Golfo. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.